Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Como estáis, pero que estáis bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 10 ya, ¿qué dice? Si me refiero en memoria, 3, 6, 9, 10, sí, bueno, de Kieko Shuri, en la cual, pues bueno, el capítulo pasado que vimos ayer, pues no estuvo nada mal, la verdad, estuvo bien las teorías que se hicieron, tipo, me gustó, porque recordemos, cuando toco sus intenciones, básicamente, no hacer que se enfrenten, y que averigüen las respuestas juntos, y de hecho lo que hace, diciendo, tengo una idea, y si en vez de verme en teorías que me apetece y tal, no sé qué, ¿por qué no os aliáis, hacéis una teoría conjunta y ya está? Así que pues nada, al final acabo pensando, y luego la hija, que todo esto nos cuenta, la hija también vino porque el padre no quería, y diciendo, te puedes quedar con la fortuna, si lo consigue y tal, pues quédate con la fortuna, haz lo que quieras y ya está, que a mí me importa 3 carajos. Y nada, ya está, pues está aquí la hija alias la nieta del abuelo. Así que, repito, nada, el capítulo estuvo bastante bien, o sea, nos pone en posición cada uno a cotoco diciendo que cada uno casualmente tenía una cortada, casualmente cada uno tenía su cortada, y por eso el padre le hicieron pensar, le hacen pensar que el padre era sino y tal, y pues nada, diciendo que haría que mi hermano, o sea, el padre de nuestra rubita y el otro hermano, el tercero, se peleen. No tiene sentido, diciendo, supongamos que hipotéticamente ellos quisieran matar a su madre, no sé qué, no sé cuánto, y tal, y de hecho aquí acaban compensando, acaba compensando él que él y su hermano tenían pensado matar a su madre. Pero al final no acaba saliendo, justo estaban peleando, estaban pegando a osis y tal, porque esto ya lo sabía en la oficina, que se llamaban mal, había una mala relación entre los dos hermanos, y al final, pues lo que hacen es que mientras estaban peleando justo en ese momento, se enteran de la muerte de su madre, con lo cual ellos tenían la intención de matar a su madre, o sea, a la abuela, pero no podían, o sea, no podían al final, porque realmente esa bronca les provocó y al final, pues, acaban muriendo, acaban muriendo la madre y tal, y diciendo, no puede ser que mi padre y tu tío habéis conspirado a matar a la abuela. Pero bueno, después diciendo, supongamos hipotéticamente ahora de que la parejita aquí, la hermana y el otro, su marido, supongamos que quisieran matarlo, y aquí también ellos acaban confesando que también quisieran matar a la madre, y se han pensado matar a la madre. Porque obviamente no quieren ser felices, de hecho también nos cuenta que el marido le amenazó a la madre, diciéndole de que si no rompía con ella iba a joderle la empresa y todo, así que, pues eso, pero tenían pensado porque obviamente ellos eran felices, ellos no quieren estar juntos. Así que, pues nada, diciendo aquí que supuestamente lo de la pierna estaba bien planeada y tal, pero que básicamente al final se acabó haciendo daño de verdad, y se jodía, aquí justo él diciendo que el padre, o sea, el marido se había quedado trabajando a la sestra y tal, porque aquí Kotoko también sabe de todo, o sea, Kotoko sabe de todo el cordemos, diciéndole que él no iba a dar ningún cliente en ese momento del perdido, siempre se mataba haciendo todo y tal, el fordamos al máximo, así que, pues eso. Así que, pues nada, al final vemos que ocurre eso, cuenta de que él se quedó, o sea, se está trabajando y va a ver si había matado a su madre, pero al final no, porque básicamente se hizo daño de verdad, no podía moverse, y se inflamó un huevo en el hueso y todo, no podía moverse. Así que, pues nada, diciendo, veo, no podía haber sido ella, bueno, aquí en la teoría nos dice, no podía haber sido ella, tipo en plan, porque se fijó el daño y tal, y gritó diciendo que había un hombre, un hombre de bata negra que salió corriendo y tal, bueno, no tenía sentido, tipo, porque sí salían los vecinos diciendo aquí Kotoko, y si no hubiesen salir, y tal, bueno, haciendo teoría, especulaciones, porque al final, todos lo repito, son especulaciones. Así que, pues nada, al final vemos que, que la niña está rayadísima y tal, pero más o menos pensativa, tío, diciendo, y sí, y sí, y sí, y sí, pero bueno, que básicamente lo que decía Kotoko aquí, bueno, está muy bien la teoría y tal, pero no quería sus pecados, o sea, no quería que, su arrepentimiento de todos vosotros y tal, lo que quería es saber la verdad. Así que, lo que quiero saber es lo que pensáis de vuestro padre, de vuestro abuelo, y resolváis este caso juntos y veáis por qué lo matan. Así que, pues nada, diciendo que no me interesan vuestros pecados, pero bueno, aquí, de cierta manera, la intención de Kotoko era que confesasen, que confesasen lo que tenían pensado sus cuartadas, y que la nieta estuviera un poco más tranquila al saber lo que ha ocurrido y que no sea tan, tan agresiva, comillas, para así decirlo, para resolver el caso. Así que, pues nada, al final todo ha salido a pedir de Kotoko, la verdad, bastante bien pensado. Y poca cosa más, la verdad. Eso fue el capítulo, me gustó la teoría conspiración, repito, pero que al final no fueron conspiraciones, al final, de verdad, sí tenía pensado hacer eso, pero ocurrió otra cosa. Pero todos piensan que en verdad el padre lo sabe y por eso lo hacían para que, o sea, les hicieran confesar para que se hubiesen su pecado y todo esto, pero bueno. No es eso, así que pues eso, en fin. Capítulo número 10. Juez, no invitado. Rior Otonashi y Ryoma recuerdan la vida de Sumi, asesinada. Sumi ha vivido de acuerdo con la política de su padre. Jiro Otonashi dedicó su vida a desarrollar el grupo, pero la ley del éxito no duró y estuvo al borde del colapso. En ese momento, ocurrió el asesinato de Sumi y el grupo se salvó. Rion dice la verdad del caso que puede haber sido revelado a partir del proceso. A ver, recordemos. Lo voy a recordar, por si acaso, por si no sabíais o no os acordáis. Pues aquí la madre tenía todo más o menos bajo su control, por así decirlo. O sea, que lo que decía ella se hacía y punto. Recordemos, el marido sabía que la empresa estaba en la mierda, se podía ir a la mierda en cualquier momento, así que no le venía muy bien y la madre estaba con su metodología y dale, que dale, que dale, porque estaba cabeza hueca con eso. Luego, el primer hijo quería ser chef, recordemos. Y por eso, el tercer hermano, bueno, el segundo hermano, el segundo varón, o el tercer hermano en este caso, discutía con él y tal, porque le dio el puesto que él quería y no sé qué, pero se fue a hacer otra cosa. La hija, la hija quería casarse con el hombre que estamos aquí, que estaba en la discusión. Quería casarse porque estaban enamorados los dos. Pero la madre no quería, no quería consentir ese casamiento y tal, y ya está, fin. Y el tercero, pues, básicamente, tenía otra cosa, pero al final acaba ascendiendo al puesto del hijo, el primero y tal. Y recordemos que todos lo que tenían en común, los cuatro, bueno, los cinco, era que querían matar a la madre porque obviamente sabían que sin su esto iba a ser como, por así decirlo, se iba a beneficiar a todos. Que de hecho, al final, es lo que pasó, recuerdo. Acabó beneficiando a todos. Pero bueno, aquí vamos a la nieta que está muy seria, ahora no, con Kotoku, que recuerdo que no le cae bastante bien a Kotoku, por lo que parece ser. Y nada, vemos que está hablando con el padre, con su padre, vemos aquí a Kotoku, aquí también he resolvido más las dudas, vemos aquí también a Kuro Senpai, y el primer, el segundo, el tercer hijo, discutiendo y tal, y se le ve serio con la cara de Poké, y bueno, luego el marido también se le ve, un poco asustado aquí, se le ve, no sé qué va a pasar, pero se ve un poco asustado el marido. Veremos que nos va a traer el capítulo, veremos, veremos, porque se está poniendo la cosa muy fuerte, o sea, la intención de Kotoku obviamente es que no discutan, o sea, que no haya una pelea por esto, que de hecho, obviamente dice, que la herencia se va a repartir por iguales, da igual si es una más, menos, o se os puede ayudar y tal, pero que aquí no va a haber un claro ganador y un vencedor, sino que lo único que se quiere proponer aquí es revelar por qué el padre mató a su mujer. Y ya está, la verdad, a ver que nos va a traer el capítulo número 10 el domingo, se pone interesante la cosa, así que habrá que esperar, nada más, yo que lo dejo y nos vemos. Ale, hasta la próxima.